La postura de movimiento a nivel nacional, aunque lo haga desde esta frontera, la postura de movimiento ciudadano a nivel nacional es totalmente en contra de esta nueva ley electoral en el estado de Chihuahua, la denominada ley antibronco, ya que la consideramos completamente anticonstitucional. Es una ley incongruente, antidemocrática y retrógrada. Que solamente está a modo de quien hoy gobierna el estado de Chihuahua, que pone muchos candados para los ciudadanos libres. Ustedes saben de antemano que movimiento ciudadano va por las candidaturas ciudadanas, va por las candidaturas libres, ya que nuestros estatutos y nuestra ideología lo permiten. Movimiento ciudadano tiene dentro de sus estatutos otorgar las candidaturas a ciudadanos libres. Tal es el caso, por ejemplo, como Enrique Alfaro en Jalisco, que es un candidato ciudadano que no está afiliado a Movimiento Ciudadano y que hoy va a gobernar el 75% del estado de Jalisco. El otro ejemplo muy claro que tenemos es precisamente el bronco en el estado de Nuevo León, en donde nuestro candidato a la gubernatura, Elizondo, declina a favor de un candidato independiente. Entonces sí quiero que quede muy claro para quien tenga duda cuál es la postura y la ideología que el movimiento ciudadano tiene en todo el país. Y lo digo desde aquí, desde esta frontera, pero es una postura de nuestro partido a nivel nacional. Quiero también comentarles que...